Este domingo argentino jugó su compromiso de octavos de final de la Copa Federación de Fútbol Femenino enfrentó en su estadio anáutico el Quillá y fue derrota por 4 a 3 para las decanas en el 12 de enero como decíamos ante este muy buen equipo del Quillá. Argentino hasta hace un par de temporadas jugó en la Liga Santa Fecina así que bueno no es la primera vez que se enfrenta a rivales de esa liga eso sí esta vez se enfrentó a un equipo que milita en primera división Argentino en su paso por la Santa Fecina jugó siempre en el ascenso así que bueno es lógico que por ahí estemos hablando de un rival que me parece quizás me equivoco pero que los clubes de la Liga Santa Fecina estos clubes que hace tiempo que juegan en la Santa Fecina y que han ganado campeonatos de primera división digo me parece que están un pasito por encima de los equipos de la esperanzina por una cuestión lógica y es que hace muchos años ya que la Liga Santa Fecina tiene fútbol femenino a diferencia de la esperanzina que es relativamente reciente. Sin embargo bueno el resultado argentino no es para nada negativo perdía 4 a 0 de hecho o sea parecía una serie casi definida y lo terminó descontando una, dos y hasta tres veces Malena Gordillo, Karen Acosta y Valentina Riva los goles de las chicas de Argentino que vuelvo a repetir el resultado termina siendo, no es positivo pero tampoco termina siendo muy negativo es decir la serie está abierta y eso es lo importante de cara a lo que será esta revancha que se jugará este domingo en las instalaciones de El Quillá vamos a ver si Argentino puede dar vuelta a la serie obviamente que no es fácil y creo que el favorito es El Quillá pero quien te dice que a lo mejor las decanas pueden dar el batacazo en condición de visitante vamos con el resto de los resultados de esta Copa Federación del Fútbol Femenino partidos de octavo de final recordemos son 16 clubes de toda la provincia Defensores de la Costa de Avellaneda le ganó 2 a 0 a Racing El Campesino de Villocampo Papelero también de Villocampo perdió 3 a 0 como local ante Adelante de Reconquista San Jorge que me parece que es otro de los grandes candidatos del torneo le ganó 4 a 1 como visitante a Polideportivo José Arijón de Desbío Arijón justamente Centenario de Venado Tuerto le ganó 2 a 1 a Defensores de Santa Catalina de Capitán Bermúdez y por último Defensores de Barrio Vila perdió 5 a 1 como local ante Rivadavia de Venado Tuerto quedan pendientes dos partidos Ferro de H.O. de la ciudad de San Cristóbal ante Atlético Selva de Santiago del Estero y Unión de la localidad de Sastre frente al 9 de Julio de Rafaela son los dos partidos que no se jugaron todavía argentino estará jugando si es que clasifica ante el vencedor justamente del encuentro entre Ferro de H.O. de San Cristóbal y Atlético Selva de Santiago del Estero vamos a ver si finalmente las decanas pueden conseguir la clasificación un año muy intenso para argentino que ya salió campeón de la apertura de la Liga Esperencina en la primera parte del año venciendo Juventud Esperanza logró participar de la Copa Santa Fe y lo hizo con una muy buena campaña alcanzando los cuartos de final y cayendo ante Atlético Rafaela y ahora está peleando el segundo torneo del año y a su vez está participando de este otro torneo así que si el año pasado fue un año histórico para el fútbol femenino de Argentina por el bicampeonato de la Esperencina este año creo que han redoblado un poco los logros y bueno, ponen un blabar un poquito alta para lo que será el año que viene que ojalá siga siendo así de positivo lo decimos por argentino pero también lo decimos por central que también cuando le va bien nos pone contentos porque bueno alentamos a los equipos san carlinos sin distinción de camisetas esto es lo que tiene que ver entonces con la Copa Federación de fútbol femenino vamos a ver